Maratón, cuasimodo y fíjense que la fiesta de la Vendimia de Isla de Maipo atrajo a unos 20.000 visitantes este fin de semana. Y en el sector norte de Santiago también hubo tradiciones chilenas en la clausura de la Expo Lampa. Temporada de Vendimia, Isla de Maipo no estuvo ausente de esta tradicional fiesta del vino. Plaza de Armas de la Comuna fue el escenario de la décima versión de esta atracción turística que agrupa empresas y productores vitivinícolas. Este año se presentaron 5 variedades de vinos premium y varietales y más de 100 expositores que recibieron a más de 20.000 turistas que llegaron a este sector rural de la región metropolitana que se caracteriza por producir vinos de calidad. Venimos todos los años, nos parece bueno porque uno puede disfrutar tranquilamente, los niños andan dando vueltas, no pasa nada, es tranquilo. Así que comemos, almorzamos y lo pasamos muy bien, siempre, todo el día. Excelente, muy buena comida, muy bien atendido, extraordinario, me ha gustado bastante. ¿Vienes de Colina para acá? De Colina para acá, exactamente. Nosotros vivimos en Santa Elena de Corbe, en Chicureo, y de allá venimos para acá. Una oportunidad para disfrutar las bondades de esta comuna en temporada de Vendimia. Más de 20.000 personas estuvieron en esta décima jornada de la fiesta de la Vendimia en Isla de Maipo. Realmente una actividad, una festividad que entrega lo mejor de lo nuestro, nuestra identidad, nuestras tradiciones. En pleno vía central, a 40 minutos de Santiago. Realmente una fiesta sorprendente, estamos muy contentos, el balance ha sido muy positivo, y por supuesto esperamos a todo el mundo para la próxima versión de la fiesta de la Vendimia en el 2014. Así que los llamamos desde ya, una fiesta realmente redondita ha sido el balance de este año. Este fin de semana se desarrollará la décima fiesta de la Vendimia de Isla de Maipo. Además el domingo se llevará a cabo el tradicional Guasimodo en la comuna. A mediodía fue el puntapién inicial, 100 expositores artesanales y diversos productores agrícolas le darán vía a la celebración. La plaza de armas es el escenario encogido y la entrada es totalmente gratuita. Artistas como Dino Gordillo, Germán Casas y Congreso serán el plato principal. El domingo en tanto será la tradicional fiesta del Guasimodo. Carrosas y guasos a caballo acompañarán al párroco local a visitar a los enfermos de la comuna. A mediodía se efectuará la gran misa La Chilena. Una prueba de resistencia técnica y trabajo en equipo. Cuatro trabajadoras por cada una de las cinco viñas de Isla de Maipo las participantes. Siete minutos que colmaron de emoción a los miles de asistentes a la fiesta de la Vendimia 2013. Fallo fotográfico poniendo el broche de oro a la primera mañana de uno de los eventos más importantes de la provincia de Talagante. Viña Terramater. Primera vez que venimos a pisar acá. ¿Y qué tal la experiencia? Buena. ¿Cuál es la otra técnica, me haces? Destapar el hoyito para que caiga el jugo. Orgulloso como tenemos chiquillas que saben pisar muy bien en Isla de Maipo y que han hecho una tremenda competencia. Un tradicional pie de cueca al estilo de la zona. El corte de cinta y a disfrutar de las bondades de la décima versión de la mejor Vendimia de Chile. Lo encontramos espectacular, es muy agradable el ambiente. Y que el lugar natural que tienen acá en esta avenida nos acompaña perfectamente por este tipo de fiestas. Recorrido las Vendimia casi todas de este año lo que va en el transcurso y esta es una de mis favoritas ya. 120 stands que muestran las más variadas producciones de los microempresarios de Isla de Maipo y sus alrededores. Y soy apicultora y yo hago todos los productos, son todos naturales y hago parte cosmética de miel. Tenemos principalmente queso de oveja y de vaca, de vaca jersey, quesos con especias, tomate de orégano, ajo, albahaca con nueces que es el furor, el top de venta. Y claro, lo más importante, las degustaciones de los vinos de las cinco viñas enclavadas en la comuna. La línea Select Terroir, tenemos cinco tipos de vinos, la línea Barre Select, Reserva y los vinos Premium. Digamos, la viña no se queda con nada en la bodega, todo lo muestra acá. La gente compra un ticket que vale 4.000 pesos, viene con cuatro degustaciones, que tiene derecho a probar en todas las viñas de la zona. La gente lo que va a poder degustar es un vino natural, sin aditivos, sin ningún tipo de producto químico. Atención con este stand, un original concurso permite degustar del vino favorito. A los visitantes se los ofrecen cinco copas para luego elegir el que para su paladar es el mejor. Y posteriormente se premia a la mejor viña y a la persona que votó por el vino favorito. El uno y el dos son hasta ahora los favoritos que tengo. Vamos a ver si el quinto es mejor. Si bien esta es la décima edición en su versión moderna, la idea nació en el año 1934, cuando se realizó la primera fiesta de este tipo en la isla. Y fíjese con quién nos encontramos, nada menos con quién fue uno de los primeros visitantes a principios del siglo XX. Él tenía 20 años en esta foto en el 1934 y lo saqué a degustar algunos vinos que a él le encantan. La primera fiesta de la vendimia que sigo en construcción sin local, así hay un anel. Un amor por el vino que lo tiene a punto de cumplir 100 años. Y aquí afírmese, porque la gastronomía no queda atrás, aquí no hay brochetas, hay suculentas carnes al palo. La música será la compañía durante estas dos jornadas para los más de 20.000 asistentes que se esperan lleguen a la Plaza de Armas de Isla de Maipo. Dos insignes músicos tocarán en el escenario central, Valentín Trujillo y el recién nacionalizado chileno por gracia en el Congreso, el trompetista de origen uruguayo, Daniel Encina. Es mi primera actividad como chileno después de tantos años. Voy a tocar hoy día con el Guaso de Encina, así que es un placer, un amigo mío de 50 años. Un evento que también tendrá como invitados a Dino Gordillo, Germán Casas y un nutrido espectáculo con grupos de folclor nacional. Gracias. 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 Gracias.